Música Aquella mata es a mi que está en la puerta de tu casa Tengo mis esperanzas dime si no se ha secado Dios mío si otro habrá pasado y la haya acariciado De seguro sus gasmines ya se encuentran marchitados Dios mío si otro habrá pasado y la haya acariciado De seguro sus gasmines ya se encuentran marchitados Música Allí está la vueltecita y el palo de guayabito También están los naranjitos donde yo te di mis besos Recuerdo esos arbolitos y aquellos verdes paisajes Allí donde tú quedaste cantarán los pajaritos Música Recuerdo la canoita donde yo me bañé Dime si no se ha secado para bañarme otra vez Ahora que estoy afligido triste la paso llorando Recordando aquellos tiempos cuando la tuve en mis brazos Ahora que estoy afligido triste la paso llorando Recordando aquellos tiempos cuando la tuve en mis brazos Música 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 Música